Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver, otro video para el Poco F3 Y es que en esta ocasión traemos la excelente actualización que muchos me estaban pidiendo y estaban esperando De la ROM Evolution X, actualizada ya a Android 14 Como pueden ver, pues ya trae su relojito nuevo de Android 14 Que lo pueden cambiar dejando presionado, fondo de pantalla de estilo, pantalla de bloqueo Ahí lo pueden seleccionar y bueno, esta ROM como tal, pues ya sabemos a lo que vamos con esta ROM Esta ROM pues prácticamente es una de las mejores ROMs, de las más estables que existen actualmente como Custom ROMs Para teléfonos y en este caso para el Poco F3, pues ya se ha actualizado a Android 14 Como podrán ver, ya está ahí actualizado a su última versión Y bueno, ¿qué es lo que nos tiene? Pues bueno, ya les enseñé lo del reloj Aparte de eso viene completamente certificada, por lo cual no vamos a tener problemas con apps de bancos Ni nada por el estilo Además de eso le hice este test de Antutu y esta fue la puntuación que me dio No está nada mal la verdad, la temperatura pues también se mantuvo bien por debajo de los 37 grados Y bueno, esto nada más como punto de referencia para que lo tengan ustedes en cuenta Así fue como me lo dio Aparte de eso nos trae el Basic Call Recorder, con lo cual pues podemos grabar las llamadas de teléfono que nos hagan sin ningún problema Por lo cual esto está muy genial y a muchos usuarios les gusta Además por si fuera poco pues nos trae el port de lo que viene siendo la cámara Leica adaptada para este teléfono Con la cual podemos grabar hasta 4K y 60 FPS como pueden ver Y bueno, tiene todos los accesos y secciones de fotos como el modo Pro, el modo de documentos Y los extras que está inclusive los avatares de stickers como pueden ver Por lo cual pues está muy genial Entonces bueno, pues está súper genial la verdad esta cámara Nos trae también la de Evolution Papers Donde pues bueno, como ya saben tiene muchos fondos de pantalla creados por desarrolladores o de la comunidad de Evolution Y son pues fondos de pantalla temáticos de esta ROM Los cuales están muy geniales Y bueno, por si fuera poco tenemos hasta el almacenamiento ilimitado en Google Photos como pueden ver Pero la cosa no queda ahí Como ya saben estos tipos de ROMs se caracterizan porque en los ajustes nos traen algo en la parte del evolucionador Donde pues tiene muchas opciones todavía extras Pero antes que nada tienen que saber que solo la primera instalación es desde la PC Porque después se van a configuración, sistema y actualización de sistema Y aquí tienen el actualizador donde cada que haya una actualización Pues aquí se les va a salir y la van a poder instalar Entonces bueno, eso es súper genial Y aparte de esto pues en la parte del evolucionador Tienen estos ajustes para los temas donde pueden cambiar para el tema oscuro Cambiar el estilo del icono del Wi-Fi Que la verdad se cambia y hay unos muy geniales y muchas cosas Aparte de eso, de la barra de estado que es esta barra que está aquí Donde ustedes pueden cambiar el estilo del reloj Ponerle un logotipo, ponerle el estilo de la batería y demás opciones Todas estas opciones que les estoy mostrando tenemos para la barra de estado Luego para la barra de notificaciones tenemos esto Donde como pueden ver ya tiene las notificaciones estilo Dynamic Island o Isla Dinámica Donde cuando nos llega una notificación va a llegar así como en los puntitos de Isla Dinámica Y bueno aquí tiene estas otras opciones las cuales están muy geniales Tiene para los ajustes rápidos que los ajustes rápidos es esta barra de aquí Y bueno tiene todas estas funciones donde podemos quitarle las etiquetas, los nombres Cambiar el estilo o el número de columnas, las imágenes de encabezados, el estilo de la batería, el porcentaje Y todas estas otras opciones que están viendo que están muy bien Luego para configurar que queremos que se muestre en el menú de apagado Y aquí ustedes pueden agregar o quitar opciones Luego para los gestos tiene estas opciones donde podemos cambiar algunos ajustes enfocados a algunos gestos Para la pantalla de bloqueo, para personalizarla todavía más que como ya les mostré pues está esta personalización de Android 14 muy cool Pero todavía le pueden agregar ajustes extras, estos que están viendo Para programar un poco los botones, algunos ajustes extras de botones Donde pues aquí están viendo las opciones que tiene para configurar extras los botones Y luego la parte de animaciones donde pues solo tenemos para animaciones al apagar o al encender la pantalla Y bueno la parte de varios que es la que a mi me gusta más Que bueno aquí nos trae en Abler ROM Site Play Integrity Esto es para que el Safety Net se certifique Esto es para que nos habilite las propiedades de Pixel Y que nos lo detecte como un Pixel Que nos lo detecte como un Pixel 8 Pro en las Google Apps Para tener el almacenamiento ilimitado Esto es súper genial que nos desbloquea los FPS altos en juegos Porque nos lo hace pasar por otro teléfono Y también para simular otro dispositivo en Netflix Esto de ignorar limitadores de ventanas seguras es para tomar capturas en cualquier aplicación Lo cual está muy genial Y bueno tiene varias opciones extras A mi me gusta mucho esta de conexión de configuración de USB Porque aquí le ponemos en transferencia de archivos Y cada que lo conectemos automáticamente se pone en modo de transferencia Lo cual está muy genial Y bueno si entramos en Code Mobile Como pueden ver nos vamos a los ajustes en sonido y gráficos Tendremos que ahí está el dispositivo que se adapta al estándar ultra alto a 120 FPS Con la tasa de calidad gráfica en media y los cuadros a 120 FPS Por lo cual vemos que el desbloqueo de FPS funciona correctamente Aunque de todas maneras ya sabemos que el Poco F3 está súper optimizado Pero igual se agradece muchísimo esa opción Pero bueno amigos ahora les voy a mostrar cómo es que pueden instalar esta ROM Porque recuerden que sólo la primera vez se instalaría Y las demás serían actualizaciones desde el mismo teléfono Así es que ya no se tendrían que preocupar de nada Vamos para allá Y bueno amigos como les digo la instalación va a ser muy sencilla Y solamente la primera vez van a instalar desde la PC Lo primero que tienen que hacer es irse a la configuración de su Poco F3 Y donde dice contraseñas y seguridad Van a quitar todas las contraseñas Desbloqueos de pantalla, de huella, de todo eso que tengan Ok, eso lo tienen que desactivar Luego hay que checar si tenemos el bot loader abierto Para eso vamos a reiniciar nuestro Poco F3 Y cuando inicie que salgan las letras de Poco o de Redmi o lo que sea Debajo de la cámara frontal debe salir ese candadito abierto Si ese candado abierto no sale quiere decir que su bot loader está cerrado Solucionar eso sería tan fácil como irse al primer video que les dejo aquí en la descripción En el cual les enseño a abrir el bot loader de cualquier Xiaomi Y bueno, una vez que ya tengan el bot loader abierto Pues se van y se descargan la ROM aquí de esta página Obviamente aquí dependiendo cuando hagan ustedes el tutorial Pues va a haber una versión más nueva Deben usar la que esté más actual Como pueden ver la más actual aquí que tengo yo es la del 3 de enero Entonces le dan ahí para descargarla Se la descargan Luego se van a descargar el TWRP Le dan ahí Download y se les va a descargar Y esos dos archivos los van a pasar a una carpeta Yo aquí ya los tengo Lo siguiente sería descargarse el archivo adb.rar Que es este Se lo van a descargar Y ese lo van a pasar a la raíz de su disco local C Aquí lo pasan Le dan clic derecho y le dan Extraer aquí Y les va a extraer la carpeta adb La abren Y va a tener esos archivos como pueden ver Luego ya estando dentro de la carpeta adb Le dan ahí como para escribir Y escriben cmd y le dan Enter Y se les va a abrir esta ventana de comandos Donde van a flashear unos comandos Pero primero para flashearlo Lo que van a hacer es apagar su POCO F3 Y lo van a encender con botón de volumen abajo Y botón de encendido simultáneamente Hasta que aparezcan las letras de Fastbot Una vez que ya aparezcan Lo conectan por un USB original a su computadora Y ya que lo conecten Van a ejecutar el comando Fastbot espacio de vices Y le dan Enter Les debe salir como a mi unas letras con unos números Y debe decir Fastbot Si no les sale eso Tienen problemas de drivers Para solucionarlo sería tan fácil Como irse a este tutorial que les dejo en la descripción Para solucionar problemas con lección Fastbot y adb De igual manera si el proceso les falla Se les queda en bootloop Se les queda en Fastbot O simplemente quieren regresar a MIUI original Les dejo el tutorial para solucionar un softbrick Que de esa misma manera pueden regresar a MIUI Sin ningún problema Y de la manera oficial Entonces si quieren hacer eso Háganlo con este tutorial Para que no dañen su teléfono Y bueno una vez que ya se los reconozca Van a ejecutar el comando Fastbot espacio Vought espacio Y de su carpeta van a agarrar el TWRP 3.7 Lo agarran y lo arrastran ahí Y se va a poner la dirección como pueden ver Le van a dar Enter Y al darle Enter El teléfono va a meter el TWRP Y se va a reiniciar Como pueden ver Después de unos segundos Va a arrancar ahí el TWRP Ahora ya están en el TWRP Le van a dar donde dice Mount Y acá su computadora se los va a reconocer Ahí van a abrir el Internal Storage Y ahí afuera de todas las carpetas Van a pasar la ROM Evolution a Lyot Ahí está La pasan Y listo Ahí ya estará pasada Una vez que ya se pase Acá en su teléfono Lo desbloquean Le dan en Atrás Le dan donde dice Wipe Advanced Wipe Y marcan Dalvik ART Cache Metadata Y Data Le dan Swipe to Wipe Le dan para atrás Para atrás Para atrás Le dan en Install Le dan hasta abajo Y ahí estará la ROM La seleccionan Y le dan Swipe to Confirm Flash Y se va a flashear Evolution X Y listo Pasados unos minutos Ya estará instalada Simplemente le dan en Atrás En Atrás En Wipe Format Data Y escriben Yes Y le dan a la palomita Una vez hecho esto Le dan en Reboot System El teléfono se va a reiniciar Y como pueden ver Pasados unos segundos Aparecerá el bot logo De Evolution Simplemente hay que esperar A que cargue Y listo Aquí ya estaría Ya simplemente Pues tendrían que configurar Todo a su gusto Y una vez configurado Ya podrían disfrutar De todos los beneficios Que les comenté Sobre esta excelente ROM Entonces bueno amigos Así de esta manera Es como podrían tener Evolution X En su última versión Con Android 14 En sus Poco F3 Espero que les haya gustado El video Que les haya funcionado Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Y cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias!